hola qué tal mis amigos saludándolos aquí también en este bonito lunes miren nada más qué chulada de brincolín aquí tenemos este es un 11 x 11 brincolín de unicornio con colores muy muy bonitos la verdad se está rentando mucho lo están pidiendo mucho para las fiestas mis amigos es el más pedido para las fiestas de niñas lo que son las princesas y el unicornio el unicornio tal está ganando a todos los otros es el número uno mis amigos miren nada más que chulada de brincolín este es un 11 x 11 castillo miren nada más ahí está y está hecho aquí en eeuu por nosotros si alguien le interesa llámenos por favor no duden llamarnos al 7 14 5 9 5 6 0 9 3 7 14 5 9 5 60 93 recuerde que le podemos mandar este brincolín a todas partes de eeuu mandamos para todos eeuu si tu amigo amiga tienes otro tipo de negocio también te podemos ayudar recuerda que también fabricamos lo que son las tarjetas tarjetas para cualquier tipo de negocio fabricamos lo que son los banners banners de todo tipo para eventos quinceañeras bodas brincolines este cualquier tipo de negocio promociones también fabricamos lo que son los recibos recibos de esos que le das a los a los clientes con la copia y tú te quedas el original también tamaño carta mis amigos con tu negocio de par y rental supongamos que te llames garcía hernández par y rental o super john como yo me llamo y el número de teléfono y ahí está y le das la copia a tu cliente y tú te quedas con el original de esos recibos estoy hablando los que traen original y copia también fabricamos bueno pues water slice ustedes ya lo saben las baladillas con agua fabricamos aquí de todo mis amigos también tenemos a la venta lo que son las carpas carpas para fiestas tenemos del material regular que todos usan de ligero y también tenemos de vinil de que son de vinil como si fuera material de brincolín esas son más caritas amigos porque lógicamente pues el material es más bueno más caro y más pesado llámenos al 714-595-6093 y con mucho gusto le podemos ayudar en un presupuesto y mandamos para todos estados unidos recuerden que usamos el servicio de paquetería ups que son los mejores la verdad llegan rápido y siempre son seguros llámenos mis amigos también tengo disponible más unidades texteme al 714-595-6093 también puede mandar un whatsapp me lo pueden mandar y con mucho gusto le contestamos la persona encargada de las ventas le va le va a ayudar la vendedora ahí está mis amigos y miren nada más que chulada de brincolín muy muy bonito mis amigos miren nada más vamos a ver lo de cerquita la rampa súper reforzada doble material por dentro webbing doble material por dentro los puntos de tensión hecho por nosotros ahí está miren el número de teléfono la web site te puedes meter aquí super johnson.com vas a ver todas las unidades que tenemos techo desplegable para que si en caso de un apagón nadie se quede atrapado mis amigos es muy importante que los techos sean desplegables porque así los niños quedan seguros en caso de un apagón hay brincolines que nada más tienen la única salida es esta no se los recomiendo los que están con el techo cocido saben por qué porque los niños quedan atrapados en caso de un apagón apagón de electricidad alguien desconecta el cable por accidente o algún niño travieso algún vecino envidioso ya ven que puede pasar de todo ok mis amigos cuídense mucho estamos en contacto y me despido de ustedes gracias por suscribirse a nuestro canal síganse si tu amigo no te has suscrito te invito a suscribirse y a regalarme un like y coméntame coméntame también acepto comentarios cuídense mucho estamos en contacto feliz navidad dos mil diecinueve y próspero año dos mil veinte se despide usted de su amigo y servidor fera rollo de super jump videos nos vemos en el próximo en el próximo